Estamos de fiesta, porque compartimos en familia. Gracias Santa Eulalia, gracias Santa Cruz Marías, no se diga San Pedro Soloma. San Francisco La Unión, Comunidad de Perla, gracias por haber engananado esta noche, fiesta que se está celebrando en honor al patrón San Miguel Arcángel, muchas gracias. También gracias a la señorita que nos representó en el año 1986, muchas gracias. Gracias por hacer del escenario un recuerdo, una foto en un cuadro describiendo lo que esta noche aquí se vivió. Gracias mil por hacer de esta noche mágico trayendo tu presencia. Gracias a todos. Gracias a todos. representantes que esta noche nos adornan el escenario y también la pista donde vamos a bailar y disfrutar esta noche Música 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 Música